Hola chicos que tal, bienvenidos a este canal, mi nombre es Nathalie por si no me conocían y son nuevos por aquí los invito a que se suscriban, activen la campanita de notificaciones y si es que les gusta este video le den un mega like el día de hoy como lo pudieron ver en el título de este video y ya terminando esta serie de las 5 paletas que yo considero que deberías de tener en esta ocasión les traigo las que son versátiles y si chicos, sin nada más que decir, vamos a comenzar ok chicos, y como en los videos anteriores vamos a tomar en cuenta los siguientes puntos que es el empaque, historia de color y pigmentación, así que vamos a... ah, y en esta ocasión que tan versátil son, ok porque versátil es una palabra que abarca muchos conceptos o muchos puntos entonces vamos a comenzar primero con la paleta The Moon, perdón, sí, The Moon de Amor Oz es una paleta que yo considero versátil por los siguientes puntos, pero primero vamos a comenzar por el empaque el empaque es un cartón prensado, el empaque es como un libro, me gusta muchísimo esta ilustración igual que la de The Moon en lo particular, en lo personal, yo siento que la de The Moon y esta, la de The Moon es mi favorita chicos por la historia de color que contiene, pero miren, esta paleta contiene un espejo, un espejo de una excelente calidad y esta es su historia de color, esta yo la siento versátil por el siguiente hecho contiene, contiene un contorno, un iluminador y un rubor que también los podemos utilizar como sombras contiene glitters prensados y este shonky glitter contiene tonalidades metálicas como estas, entre metálicas y satinadas siento que la más metálica es esta de aquí y contiene tonalidades totalmente neutras esta paleta, como bien lo dice su nombre, es una paleta que se puede utilizar para la noche pero también está divertida chicos, porque contiene sus pops de color como los azules y quizá este moradito de aquí, que dependiendo como lo utilicemos puede ser o bastante serio o bastante divertido entonces sí, esta es una paleta que yo considero versátil no es lo suficientemente práctica para meterla a un bolso a menos que traigas un bolso de tamaño regular entonces sí te cabría esta paleta pero yo por ejemplo en lo personal siempre utilizo bolsos chiquitos porque en este momento de mi vida pues siempre cargo más bien con el pañalerón de mi niño o sea con la pañalera donde traigo pañales, toallitas, todo lo del bebé y para mí prefiero algo más chiquito, más práctico, algo que me estorbe menos entonces este es el único punto malo que pudiese tener pero si tú utilizas bolsos de tamaño regular, sí caben muy bien en tu bolso después continuamos con esta paleta de la marca de Caria Beauty esta es la reina azteca, el empaque es divino chicos es un empaque de cartón pero esta y la de Moon se siente el empaque de muy buena calidad el cartón bastante gruesecito por si se te cae, amortiva bastante bien la caída el espejo también es de muy muy buena calidad y esta historia de color chicos en lo personal siento que es una historia de color más neutra que atrevida sí contiene tonalidades divertidas por así decirlo como estas dos que siento que son un poquito más vibrantes pudiese ser los verdes pero los verdes los siento también un poquito más sobrios más elegantes como les comentaba en otros videos entonces sí, esta paleta siento que es un poquito más sí es versátil por lo colorida que es pero es a la vez un poquito más sobria, más seria estas paletas en lo particular, los metálicos siento que les falta un poco como les comenté, no me acuerdo en qué paleta pero igual, si los metálicos no te funcionan como a ti te gustaría primero tomarlos con el dedo después aplícalos un poquito de fijador y aplícalos sobre tu párpado para que se vea la perla reflectiva lo más potente que se pueda si es que a ti te gusta mucho que se vean pues bastante reflectivas tus sombras metálicas es el único pero que lo pudiese yo encontrar y pues el tamaño, pero el tamaño no es problema si utilizas un bolso pues de tamaño promedio después continuamos con esta misma marca y esta es la dama de flores chicos esta es de su línea también de... ¿cómo se llamaba esta línea? creo que la lotería y esta es... este es su empaque también la ilustración es súper bonita chicos me encanta es un empaque de cartón prensado bien imantado contiene un espejo también de muy buena calidad y esta historia de color chicos para que vean si la siento un poquito más llamativa más explosiva si encuentras neutros o tonalidades que pudieses utilizar más sobrias porque contiene un negro este contiene este beige estas sombras de aquí siento que no son tan... esta por aquí y esta por acá no son tan llamativas por así decirlo los verdes al menos esta parte de aquí y este pudiese ser son tonalidades más sobrias y por lo demás siento que está un poquito ya más en la gama de las tonalidades divertidas de lo colorido entonces esta paleta me gusta muchísimo estas sombras chicos estas tres de aquí estas tres metálicas si son metálicas con buena perla reflectiva las demás si necesitan ese fijador de maquillaje que les comento pero si es una paleta versátil que yo les recomiendo bastante porque como se pueden dar cuenta las tres paletas estas que les acabo de mencionar contienen espejo entonces no necesitarías cargar un espejo extra continuamos con una marca que no he sabido mucho ya de ella chicos creo que ya no han hecho lanzamientos es la marca de de Silux esta paleta en lo particular chicos miren lo pequeñita que es y contiene 30 sombras a comparación de la de Beauty Creation o sea miren es una paleta bastante chiquita bastante compacta y esta si cabría en un bolso pues tal vez no tipo cartera sino un bolso más pequeñito una bolsa tal cual pero pequeñita y me gusta ese hecho que esté chiquita y que contenga mucha variedad de sombras el empaque se me hace un empaque o al menos la ilustración se me hace algo vintage algo así se me figura es de cartón prensado y también está muy muy bien prensado contiene un espejo y eso me agrada bastante las sombras no están grandes o sea no se ven así unos cuadrotes sino más chiquito más compacto que está bien aprovechado todo el espacio que nos brinda esta paleta esta paleta esta zona de aquí y esta pudiese decir que es lo colorido y lo demás es totalmente neutro si hay sombras que puedo ver aquí que al momento de aplicarlas se pueden ver algo similares pero ya topicándolas si se ven si se logran ver diferentes las metálicas si son metálicas tal cual me gusta la perla reflectiva me gusta que están súper pigmentadas chicos creo que esta también contiene pigmentos prensados a ver déjenme leo aquí intento ver rápidamente pero no no dice nada de de pigmentos prensados y tiene una pigmentación chicos no inventen súper súper buena esta marca tiene una que está totalmente colorida que trae piña banana y no sé qué tanta cosa en la ilustración y esa creo yo que también debe ser súper buena porque al menos esta que es más neutra con pops de color tiene una pigmentación súper buena es un poquito polvosa para que lo tomen en cuenta pero me gusta el tamaño y me gusta todo lo que nos ofrece la paletita después continuamos con Island Girl de Beauty Creation la ilustración si me gusta yo pensaba que iba a ser esta Mulan cuando vi la ilustración al menos esta esquinita de aquí y dije va a ser Mulan pero no creo que esta paleta es una inspiración de Moana y es así como se ve el empaque el empaque es de cartón prensado estas desgraciadamente no contienen espejo son un poquito más grandes que las que les he mostrado anteriormente y en esta ocasión pues no cabe no les podría decir que es una paleta perfecta para que la traigas en tu bolso esa parte de la versatilidad no contienen estas paletas pero si es versátil por el hecho de la historia de color que contiene esta parte de aquí a excepción de esta sombra de aquí son totalmente pudiésemos decir neutras y lo demás y esta sombra de ahí pudiésemos decir que son totalmente coloridas es una paleta que contiene cremositos metálicos son de esos cremositos que si los tocas pero al momento de ponerlos en los párpados no se te meten en los plieguecitos y no se siente que sea pura crema o sea si se siente el pigmento y contiene chunky glitter y glitter común y corriente entonces es una paleta que yo considero bastante bastante versátil en cuanto a historia de color y pues lo que nos pueda prometer la pigmentación está muy muy buena chicos el único detalle sería que está un poquito estorbosa para llevártela no sé a cualquier lugar a cualquier parte del mundo y la última chicos que considero que es versátil que es una pionera que es una no sé me encanta esta paleta ya no la utilizo porque si quedé un poquito fastidiada de la paleta pero de que tiene una muy buena pigmentación y de que tiene una muy buena historia de color es frida de beauty creation el empaque al principio se me hacía muy bonito ya lo veo ahorita y se me sigue pareciendo bonito pero ya no tan porque pues ha sacado más cosas beauty creation que beauty creation ha ido evolucionando en muchos muchos aspectos entonces el empaque me gusta se me hace lindo es de cartón prensado no contiene espejo y esta es la más grande de todas las paletas que les acabo de mostrar la historia de color es una historia de color otoñal pudiésemos decir tiene si estos tonos que son más vibrantes pudiésemos decir tal vez este también que son los moraditos los azul bueno azul amoratado más bien dicho puede contener verdes pero no se salen de lo elegante de lo sobrio vamos a hacer algo colorido pero no tan extravagante o sea no tipo no tipo jazmín por ejemplo los metálicos me gustan muchísimo los mates se difuminan muy bien tienen una muy buena pigmentación me han preguntado muchísimo Natalie ¿cuál prefieres? Frida o Islame Girl y la verdad no sé por cuál irme Islame Girl tiene pigmentos prensados Frida no aquí te voy a dar los puntos para que tú veas qué te conviene más si eres muy sensible de tus párpados de tus ojos Islame Girl no te conviene más Frida si buscas mucha pigmentación Islame Girl le gana a Frida si buscas variedad de formulaciones de texturas y de todo Islame Girl porque contiene pigmentos prensados contiene también esas tipo foil ¿qué más contienen? los glitter los glitter shunky tiene más formulación esta que esta esta es un poquito más colorida que esta esta siento que es un poquito más seria más sobria así que ya dependiendo qué es lo que tú estés buscando yo te doy los puntos que una tiene y que la otra no tiene así que cuéntenme acá abajita en los comentarios chicos qué paleta creen que pudiese estar aquí en las versátiles cuál creen que me haya faltado cuál hubieran puesto ustedes cuáles ya tienen cuéntenme acá abajita en los comentarios me gustaría leerlos así que bueno no olviden que pueden suscribirse activar la campanita de notificaciones darle like a este video y compartírselo porque no aquí no ustedes creen que le puede ser interesante este contenido yo los dejo hasta aquí y los veo en un próximo video bye bye ¡Gracias!